¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes De ganas me dame, 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 dame Degoiarte, mami, ese rampampam, yeah ¿Cómo te llamas, baby? No va a salir a subir ¿Dale? ¿Cómo te llamas, baby? ¿Instracenme Barbarán ¿A 클럽 la comporte? Si ahí está, cái Yo es de grande La noche de sal運 Adelante No es parte de nuestro La noche de mañana Nadie Trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!